La atención médica y el funcionamiento de los consultorios, de los hospitales, de los sanatorios, se realiza con absoluta normalidad. Entonces, están aseguradas las atenciones de todas las enfermedades, las crónicas no transmisibles, por ejemplo, un paciente diabético que requiere una consulta o un turno, un paciente que tiene alguna enfermedad pulmonar, que requiere también algún tipo de tratamiento, de consulta, alguna persona que tenga cáncer y que necesita hacer un tratamiento de quimioterapia o de cualquier otro tipo de estudios, tiene asegurado de que se va a poder realizar porque no se ha disminuido en absoluto la atención normal en todos los hospitales de la provincia.